Ayuntamiento de la Mila ¿Qué pasa? Riente, riente Eso es una cerrona, eh Sí, ¿no? Sí, pero además solo salgo yo, ¿no? Sí, sí, solo salgo esto Ya estás en marcha Hola, buenas tardes Vamos a explicar un poquito lo que está siendo la temporada Cómo fue la contención de la plantilla Y lo que nos viene por delante Que parece que no va a ser poco Por lo que hemos visto En primer lugar, la pura actualidad Lo más cercano Regresamos a esta segunda fase O empezamos, perdón A esta segunda fase de decencia En este caso Y el primer partido El primer golpe Cuando llevamos Golpe entre golpes Quiero decir Con el partido de la torre Este domingo Este domingo efectivamente A las 6 de la tarde Frente a un final de Ligoro Frente al Tau Castillo B Posiblemente el rival más duro O que los más Entre los dos, tres Más duros de esta segunda fase ¿No? Cuéntanos ¿Qué esperamos de este partido? Bueno, primero que nada Antes de contestarte Yo quiero agradeceros a vosotros Y a Radio Grandía Y a Teresa Ford Todo el esfuerzo que habéis hecho En este tramo final De la fase No ya retransmitiendo Los partidos de casa Como hacíais siempre Sino desplazándoos a Calpe A Ontemient Y incluso me llegasteis A comentar la posibilidad De desplazarse también a Cartagena Si el equipo Hubiera Hubiera tenido que jugar Hubiera tenido Posibilidades de clasificación Entonces Primero que nada Pues Daros las gracias Y bueno Seguir contando con vosotros Es de agradecer Además Y en este año Los socios han tenido oportunidad De seguir conectados Yo creo que ha sido Salva eso Algo Muy importante Para los socios Porque Independientemente de que puedan conocer Luego el resultado La desconexión De cómo juega tu equipo Cómo está tu equipo Qué sensaciones Transmite tu equipo Con una estadística Y un resultado Es difícil de encontrar Pero si el socio El aficionado Puede seguir la evolución Que en este caso Ha sido una evolución Que parece una montaña rusa O sea De la nada Al todo Yo creo que Os permite como club Mantener el contacto Que otros clubes no tienen Vamos Yo no sé qué va a pasar Después de esta pandemia Pero En algunos sectores Del deporte Hay como un cierto Desapego A los partidos televisivos De fútbol Por ejemplo A la competición en sí Por el vaivén Que hay Porque A mí me dedico a esto Me preguntas A mitad de temporada Esta jornada Este partido De qué jornada Llega a perder El control Y el hilo Y tal Y yo creo que Bueno pues Creo que además Es un trabajo conjunto Club y esta casa Que nos ha venido muy bien A todos Pero sobre todo También al público Y al club Además Para no perder ese contacto Sí, sí Bueno Y son muchos socios Que bueno Que luego te podían comentar El partido Te podían comentar Alguna cosa Por lo que tú dices Porque no es lo mismo Ver la fría estadística Que poder ver el partido Y luego además Con la posibilidad De las repeticiones Y todo lo demás O sea Ha sido un gran trabajo Que desde el club Pues os agradece Yo recuerdo Cuando Fuera pronóstico Podíamos decir Porque no dábamos Los partidos Fuera de casa Anunciábamos Prácticamente el mismo día El día de antes Que íbamos a dar calpe Que nos cedía la señal El calpe Y lo podíamos hacer Desde TeleSafo Sin ningún problema Recuerdo que me enviaste Un whatsapp Dándonos las gracias A la casa Y demás Y quiero recordar Lo que yo dije Porque yo creo Que es el sentimiento De este grupo Y de esta tele Que por un lado Somos la televisión Del deporte Ahora más que nunca Y me encanta repetirlo Porque yo creo Que gracias al deporte Hemos podido llegar A más gente Y también Nos hemos aprovechado De que no haya otros actos Y hacemos estos Así que también Es un poco Por los dos lados Pero había una frase Que yo creo Que yo creo Que es la importante Y es que No nos bajamos del barco Porque a pesar De los momentos complicados A pesar de Bueno De las dificultades Yo creo que TeleSafo El grupo de Radio Gandía Nosotros Y Hay que mencionar Y en mayúsculas A Pau Fusté Y a César Bañuls No nos bajamos del barco Porque queremos mucho El baloncesto Y os queremos mucho A vosotros En concreto Así que Pues eso Simplemente era eso No era mucho más Pero que Estamos siempre Del lado del baloncesto Y las gracias Son mutuas Las gracias son mutuas Hasta ahora Ha sido bonito Ahora viene lo difícil Bueno Después de esta enjabonada Esta enjabonada Mutua ¿Qué pasó En el primer tramo Del campeonato Para que saliera tan mal? Director deportivo A ver Pues Me ha gustado mucho Que pudiera disponer La entrevista Del día 20 de diciembre Del último partido Que fuimos en casa No me acordaba exactamente De las palabras Que había dicho Pero bueno La apuesta la teníamos clara Víctor y yo Es decir En todo momento Se tomó la decisión De confeccionar Este tipo de equipo Pero como todo equipo Joven Necesitaba trabajar No sabíamos Poder trabajar Yo pedía paciencia Y tuvimos El parón de navidades Donde enganchamos Dos semanas seguidas Sin lesiones Sin COVID Sin confinamientos Y tenemos la suerte Entre comillas De que debido a Infección de otros clubs Las dos primeras jornadas También se aplazan Y nos encontramos Con un mes Para poder trabajar Y yo creo que Ese mes de poder trabajar Es el que ha dado Estos frutos Que eso Lo teníamos que haber tenido antes Si hubiera sido Unas condiciones normales Yo a temporada normal Posiblemente sí Pero creo también Recordar una entrevista Que la tía Isha Víctor Que él es mucho más amigo De los números que yo Que de los primeros Cincuenta y tantos Entrenes que había tenido Solo uno había tenido Todo el equipo entero Entre lesiones Tirones Es decir Se habían dado COVID Se habían dado una serie De circunstancias Que habían impidido El equipo trabajar Y yo pedía eso Porque teníamos claro Víctor y yo Donde podía llegar Este equipo Con sus ultimados Como has dicho antes Capaz de ganarle A todos los de arriba Venidor Alcinet Cartagena Bien ganado Cartagena con su refuerzo Es decir Y luego pues Llevarnos la desagradable Sorpresa De perder contra Antenien Pero bueno Como todo equipo joven Y además Esto es deporte Y el deporte Tiene lo bonito De estas victorias Y estas derrotas Pero que con trabajo Sabíamos donde podíamos llegar ¿Nos ha faltado un partido? Pues posiblemente Nos ha faltado un partido Habíamos hecho las cosas mejor antes No hubiéramos esperado El último partido Pero Y ahora Tomando el hilo De la primera pregunta Alcora Un rival Que ha pasado con 5 y 2 5 victorias 2 derrotas Que nos va a exigir Desde el primer momento Y también agradezco Este partido Porque le va a obligar El equipo A decir Que desde el primer momento Hay que estar bien enchufado Para conseguir Solventar esta fase Sin ningún problema Yo estabas comentando Cómo se había Más o menos Ideado esta plantilla Yo recuerdo En verano Cuando nos ibais informando De los fichajes No recuerdo el orden En el que fue Pero Así como nos iba llegando La información Veías 18 años Jovencito Bien guay 19 20 18 19 Decías Espérate Espérate Cuando llegamos al último Te ponías a mirar La plantilla Dices El mayor es Alan 24 años O 23 En aquel momento Creo que todavía Ostras Te quedabas así un poco parado A día de hoy Después de saber lo que sabemos No os arrepentís de haber buscado Aunque sea uno Que le hubiese dado ese punto de experiencia Porque nosotros ahí Todo el mundo decíamos Falta ese Falta esa pieza No está Y no la vamos a tener No sé si os arrepentís De no Arrepentir entre comillas No De haber buscado esa pieza Ahora mismo En algún partido En algún final Es posible que sí Pero en ese momento no Tiene en cuenta que veníamos De la retirada De Xen ¿Vale? Que nos lo comunica Y demás Que Chimo Rodenas También decide Volver a A Paterna Bueno En aquella época No sabía dónde volvía Pero todo intuía Que volvía Volvía a Paterna Se te va El jugador más determinante De los últimos años Y el máximo anotador También de las dos Tres últimas temporadas Entonces Llega un momento De decir Bueno Damos un giro total Al equipo A lo que tenemos hasta ahora Y demás Con toda la ambición deportiva Por supuesto No le vas a hablar De ambiciones a Vito A estas alturas Pero también diciendo Bueno Vamos a una apuesta Que no va a ser a un año Ojalá En un año Yo creo que el equipo Se merecía estar En la fase de clasificación Y no estar eso Pero bueno Pero teniendo claro Que es un proyecto A medio plazo Y Vito lo acepta Es decir Lo que he dicho antes Con toda su exigencia deportiva Siempre Y su siempre Como todo entrenador De pedir y exigir más Pero acepta No solo este tipo de equipo Que se consensúa Entre los dos Y estamos completamente De acuerdos Sino también Asume el recorte Presupostario Que ya le presumíamos Nosotros por desgracia Y que Se ha tenido Se ha cumplido Es decir Le asumimos El quitar piso Con lo cual La posibilidad De refuerzos extranjeros Creo que es el primero También en muchos Que no tenemos Ningún refuerzo extranjero O foráneo De fuera Incluso de la comunidad Entonces Él lo asume Lo hace suyo Y lo tira adelante De la comunidad valenciana De la comunidad valenciana O sea Cuando digo foráneo Ya hemos perdido Esa perspectiva De la comunidad europea Que necesite vivienda Que necesite Y demás O sea Cuando tienes A un teniente Que se refuerza Cartagena Que se refuerza Venidor Que también Es un equipo fuerte A priori Y por otro grupo No lo controlo tanto Pero nosotros ya partimos Con eso Y tú me decías No te arrepientes De la decisión Es que yo A lo mejor No toda gente Está de acuerdo conmigo Pero si Si el último partido Del 20 Y hacemos una encuesta Donde iba a estar Este equipo Mucha gente hubiera Y posiblemente Con razón No te lo discuto En ese momento El resultado Había sido muy negativo Pero yo me atrevo A decir Que de las Creo que es de las mejores Primeras fases Que ha podido hacer Víctor con un equipo No a nivel Resultadista Está claro Que hemos tenido Muchos mejores resultados Pero a nivel De trabajo Y de hacer crecer Un grupo humano Creo que es de las mejores Primeras fases Que pueda haber hecho Víctor Posiblemente Él no esté de acuerdo Conmigo Pero Es decir Porque Es que Le volvemos a cambiar Otra vez 6 jugadores Haciendo que un equipo Sean 10 Le volvemos a meter 6 jugadores nuevos Y para más siempre Este año Le cambiamos Hasta el segundo entrenador Es decir Cada año Le toca reinventarse Cada año Le toca volver a hacer Grupo Volver a hacer Y demás Y como cada año Hasta la fecha Le vuelven a dar Los resultados No los resultados Deportivos puros Pero sí El resultado Del trabajo Del crecimiento Del equipo Hablas de A medio plazo ¿Cómo os aseguráis Que sea un equipo A medio plazo? Porque estamos Acostumbrados A que cuando Levanta un jugador La cabeza Lo normal Es que se marche ¿Tenéis esto Asegurado? No En una competición Amateur Puedes tener Compromisos Puedes tener Cosas apalabradas La gente Suele respetar Bastante Aún su palabra Pero Es muy complicado Sobre todo Por la distancia Si son jugadores jóvenes La mayoría Estuvieron en Valencia Pueden Pueden hacerles Pueden hacerles Les gusta A lo mejor La idea De poder jugar En Gandía Gandía aún sigue Atrayendo A muchos jugadores Víctor sigue Atrayendo A muchos jugadores Entonces Pero luego Tú imagínate Que es Añadirle al entrene Hora y media Dos horas más De tiempo En unos chavales Que igual están estudiando O algunos En este caso Este año Ninguno Todos estudiando Pero claro Entonces Es pedirles un esfuerzo Que a veces Pues ellos dicen Bueno Ya he probado Gandía Pero Valencia Me ofrece tantos equipos A 20 minutos De mi casa Que a veces eso Entonces Es complicado Ilusión y ganas Las vamos a tener Pero a fecha de hoy Claro Es que yo recuerdo Que Víctor Precisamente a principio De temporada Cuando no se sabía Del todo La plantilla Recuerdo que nos decías Que estamos en una plaza Muy complicada Por plaza Me refiero Por lugar Geográfico Porque por Alicante Tienes equipos buenos Que los tienes cerca Los que son alicantinos Y en Valencia Tienes equipos buenos Que lo tienen cerca Los que son de Valencia Venir a Gandía Sea de donde sea Te repercute mínimo Pues eso Una hora Hora y media De trayecto Y de vuelta No solo lo ha acusado El baloncesto El fútbol está en las mismas Si que es verdad Que si hay una buena camada En la zona Lo mismo se te vuelve A favor Es decir Les cuesta más irse A una zona de Alicante A una zona de Valencia Pero es muy difícil Que eso pase En el mismo año Porque hayan 4 o 5 jugadores Que despunten Y tienes que ir a buscar Mercado alicantino Mercado valenciano Y es complicado Es verdad que allí Hay mucha competencia también Pero claro Si tú tienes que luchar ¿Qué valores puede ofrecer El club? ¿Qué valor añadido Puede ofrecer el club A los jugadores Que vienen de fuera? Uno es el técnico Víctor Rubio Otro si quiere La historia del club Y sobre todo La afición y el ambiente Que se genera En torno a los partidos Que se juegan en casa Este año esto no lo tienes Lo demás sí Lo sigues manteniendo Pero a la hora Pero a la hora de las condiciones En igualdad de condiciones Económicas Y demás Va a pesar mucho Que se puedan quedar En un club cerca de casa Exactamente Incluso pasa lo mismo A veces con la base Y yo lo entiendo Perfectamente Es decir Si yo tuviera un hijo Mio jugando en la base Que cumple los 18 años Se va a estudiar a Valencia La carrera Que decida estudiar en Valencia Y tiene que venir Todos los 3-4 días A la semana Es muy complicado Es muy complicado Para un padre Igual el primer año Te lo aguanta Y al segundo Pero que te digo Porque tiene Claret Aldaya Bodella Giria Paterna Todos que le pueden ofrecer Si el chico destaca Si destaca para jugar en Gandía Destaca para jugar en sus equipos Con lo cual La decisión a veces De los padres Que prefieren Que el hijo Se quede estudiando en Valencia Y que no vaya y vuelva Todo eso Entonces Es una plaza complicada Tú lo has dicho En el fútbol Debe estar pasándoles exactamente igual Y bueno Pues con eso hemos lidiado Y nos toca lidiar Y otra cosa es El tema económico Es decir Gandía por desgracia Ya no es ese club Puntero Que lo fue hace años Nosotros mismos Estamos viendo Que año a año Cuesta más Juntar el presupuesto O reunir el presupuesto Para hacer a la BESO Tenemos una cosa aún Y no digo que los dos grupos Lo padezcan Porque ya no se oye Tanto como se oye antes Pero Todo lo que nos hemos comprometido Siempre lo hemos cumplido Hayan venido Giradas No giradas Como el año pasado Acabase mitad temporada Este año Un mes Todo el equipo parado Es decir Siempre hemos cumplido Con nuestros compromisos Esta directiva Nunca ha tenido Ningún problema de eso Ni nadie que nos pueda echar Nada en cara Pero sí que es cierto Que ya no somos Ese equipo puntero Económicamente Que podía permitirse luchar Con mejor oferta Llevas en el cargo No sé si son Siete Siete Seis años Pues me acabas de pillar Pero Si estamos Por ahí está Creo que fue en la 13-14 Cuando Sí Efectivamente Cuando desembarcamos Siete años Va para dos Legislaturas Podríamos decir Más o menos Digamos Por tiempo y por presidencia Sí, sí Por todo Por todo Este está siendo un año Complicado Pero tiene matices Porque está complicado Pero todo el mundo sabe Que está complicado Por esto y por aquello ¿Vale? Pero yo quisiera buscar El momento más duro De lo que has vivido En el cargo No sé si atreverme a aventurar Si fue el famoso caso De los extranjeros O esas dos o tres semanitas Con los extranjeros Que no tenían Los papeles O tal Era Nedovic Y no recuerdo El otro jugador Pero Son momentos Complejos No sé si tú Te atreverías a señalar El momento En el que Dijiste Esto llega un momento Que no me Me sobrepasa ¿No? Todo nos sale mal O cómo podemos Podemos haber llegado A este punto Porque tu cargo Es un cargo Querido Que vamos Que no lo pintan Los pintores Te lo agradezco A ver Fue un momento muy duro Sí que es cierto Porque Aparte parecía que Eras Se habían fijado en ti Decías Bueno Tienes a X equipos Haciendo lo mismo Porque me acuerdo Que la misma semana Que Nos pases a nosotros Con ya retirarnos Las fichas Fulminantemente De Novavich Y que me perdone Otro jugador No consigo acordarme Ese mismo sábado Vino Partagen A jugar Con cinco jugadores Extranjeros Entonces dije Bueno ¿Qué está pasando aquí? ¿Somos el tonto Del grupo? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Me acuerdo mucho La labor que se hizo De despachos En su guía Álvaro Y demás Y que desgraciadamente No llegó No llegó a buen puerto ¿No? Pero para mí El momento más duro De estos años Sultán era el otro Sultán, gracias Perfecto Pues el año De que debutamos Y bajamos En plata Pagamos la novatada Yo la pagué Estrepidiosamente Pese a aumentar Considerablemente El presupuesto En aquella época Luego Fuimos de primos Éramos el presupuesto Más raquítico De toda la competición Con toda la paliza De viajes Esa temporada Junto con mis compañeros Nos involucramos Mucho en el equipo Viajé a casi todos Los pasamientos Y Ir, llegar Y ver que siempre Te faltaba ese algo Porque Nos pasaba Pues como este año Derrotas siempre Ajustadas O que llegabas Hasta el tercer cuarto El último cuarto Te acabaron de hundir Luego pudimos Echar a Naila Tampoco salió bien Es decir Fue un año Muy, muy, muy duro A nivel personal Es decir Antímicamente Tocó Y yo vi el equipo Y vi a un Víctor Y a un Cristian Luchar Y luchar El descenso En cualquier deporte Es lo peor Es lo peor Pero El descenso y una lesión Para un deportista Una lesión Pero antes de llegar al descenso Veías que estabas El proceso El proceso Que llegabas Que habíamos aumentado el presupuesto Donde nunca pensábamos Que podíamos llegar a aumentarlo Y así todo Ver que no llegábamos Que no llegábamos Y ese fue un año Muy duro Duro además De los que consumen Porque no es Un fin de semana Que sale mal Sino todos los días De lunes a domingo Y el domingo El premio de la derrota Y el año Y el momento Que digamos Que dices Mira si me fuera ahora Me iría al tío Más feliz del mundo Pero que nunca nos vamos Por aquello De no dejar a la gente Colgada Normalmente Un directivo Se suele ir Cuando lo echan Pero no por apego Al cargo No por apego Al cargo Sino porque Nunca es un buen momento Para uno marcharse Sobre todo en cruz De este nivel Donde no es que haya Codazos por dirigirlos No Ojalá hubieran Codazos Y pudieras En un momento Decir Oye mira He hecho un pasito atrás Una temporadita Sigo ahí Sigo ahí Faltaría más Porque esto Me gusta demasiado Como todos mis compañeros Pero sí que a lo mejor Decir Mira He hecho un pasito atrás Y estoy en segunda fila Pero bueno El mejor posiblemente La primera fase De ascenso en Gandía Creo que la comunión Que logramos Durante esas dos semanas Cuando sabíamos Que se hacía en Gandía La semana de preparación Que fue bestial En cuanto a trabajo De calles Y cosas que nos pedía Federación Sí pero eso es motivante Ese trabajo es motivante Ese trabajo es motivante Ese luego El mejor momento Esa primera fase De ascenso Esa primera fase Me acuerdo Como una comunión Afición Equipo Cuando conseguimos Volver a poner Gradas supletorias De las canastas Recordando Tiempo Viejos tiempos Me acuerdo que El partido que dimos Este fin de semana De la fase De la Liga Valenciana Se veían esas gradas Colocadas Esas gradas ya no existen Por desgracia Físicamente ya no están Me acuerdo Esa fase Tiene muy buenos recuerdos Han sido Estos unos Grandísimos momentos Que todo el mundo recuerda Y que es un poco El bagaje que tiene el club Acumulado En su historia Y que la hace Especialmente grande Creo que es una de las entidades Con más respaldo social Que hay en la sociedad De Gandía Y eso me parece Que es algo importante Y que tenéis Vosotros que poner en valor De hecho lo estáis poniendo En valor a través De las redes sociales Están recordando imágenes De tiempos pasados Donde por cierto Apareces con bastante Asilidad Yo no sé Me ha cambiado mucho Yo no sé Salva Gomar Cuando te ves en esas fotos Lo primero que te quería preguntar Es cuando tú te ves Me imagino que te trasladas A esa época En esa época Ni en sueños Te imaginarías Que acababas siendo El director deportivo Del club En ningún momento Bueno para empezar Ni te imaginabas Que habría un único club Un único club Bueno eso lo viví en directo Eso lo viví en directo Y tengo muy buenos recuerdos En mi época De jugador Tengo muy buenos recuerdos Del derbi Gandía Dinos Dinos Gandía Tengo muy buenos Recuerdos Es decir Fue una época muy bonita Con todo lo que tenía ¿Tú eras legiero? Yo legiero Legiero si quieres llamarme así Pero sí vamos A mí me tocaba eso Y con mucho Con mucho orgullo Y mucha honrilla Y mucha honra En aquella época ¿Qué recuerdos tienes De esa época? Tengo los recuerdos De la calle Cortová Tengo los recuerdos Aquel pabellón Que ahora es una cochera Una cochera Tengo los recuerdos De cuando jugábamos En el patio De las Escolapias Tengo ese recuerdo Tengo recuerdo De muchos jugadores Contra los que he jugado Tengo la suerte Creo O por lo menos así Tengo la percepción De haber sido bien tratado Por la afición Del Dinos En su día Y bueno pues Ya te digo Tengo buenos recuerdos Ahora Me hubiera gustado Que hubieran Más imágenes Para recordar En aquel momento Pero ahora sí Porque yo creo que Todos los deportistas Decís lo mismo En ese momento No eres consciente De lo feliz que eres Y cuando pasa el tiempo Recordarlo A todo el mundo Le emociona Le arranca una sonrisa Además de verdad ¿Qué compañeros recuerdas De esa época? ¿Con quién tenías más relación? Bueno Me acuerdo Mucho He tenido Porque también Tengo una temporada Una vida deportiva Larga Entonces Me acuerdo mucho Del grupo De Javi Moya Alfonso Aguilar José Sanfélix Ginestar Con eso estuve Una época fantástica ¿Con Ginestar Segundo entrenador De Valencia Como jugador Y jugador nuestro Si no recuerdo mal Y tengo una muy buena época De Barbero Orellana Cremades Willy Jimeno Es decir Tengo muy buenas épocas Luego coincidí con Pichol Que tengo también buenos recuerdos Con Carlos Pichol Que también Es decir Luego tuve a Fenoyar Antes de que se fuera a Valencia Cuando fui a Fonessa Jordi Mauri Que llegó a estar en el Madrid Con la cual aún tengo la suerte De que pese a que vive en Alemania Está viviendo en Alemania En Alemania Es de Oliva ¿No? Puede ser Es de Oliva Tengo también aún la suerte De tener contacto con él Nueva generación de jugadores La verdad es que he tenido Me acuerdo que con Jordi Cuando fuimos a Bueno Estoy a hablar un poco de batallitas Cuando fuimos a hacer las pruebas Miguel Barber Jordi Mauri Y yo a Madrid Al viejo pabellón Para jugar en Juniors Miguel de Barber Y yo nos volvimos Que luego jugó en Giria Estuvo en Giria jugando Y Mauri se quedó Porque era No me acuerdo si era infantil Y en Madrid En aquel pabellón Donde ahora están Las cuatro torres De Florentino Porque el pabellón Estaba al lado De la ciudad deportiva ¿Coincidisteis con alguien Que luego llegó A algún sitio? No recuerdo No recuerdo Me acuerdo que era En aquel momento Era el pabellón del Madrid Me acuerdo que fuimos Con Alfonso Miñana Y con Raúl Nos acompañaron Con el coche Alfonso Miñana Un R12 Ahí nos metimos Los cinco Que te acabo de comentar En R12 Camino de Madrid Y demás Pero bueno Te agradezco mucho Que me hagas recordar Estas cosas Pero centrémonos Yo estoy súper centrado Ya sé que no te gusta hablar Pero aquí a veces Sabes lo que pasa Que traemos a la gente Y les metemos en encerrona Como esta Porque nos gusta Que nos contéis Un poco Todos esos sentimientos Y todos aquellos momentos En los que Habéis sido felices Con el deporte En este caso Con el baloncesto Porque formáis parte De la historia Del club Yo te iba a preguntar Y para acabar con ese tema Toda aquella generación Prácticamente llenaba Los dos clubes Eran muchos jugadores locales Muchos ¿Qué ha pasado? Que no hay tanto jugador Porque el club Ha crecido tanto Que el nivel Está muy por encima De lo que pueden aportar Los jugadores ¿O qué ha pasado ahí? Pregunta complicada Y pregunta larga Ya se tuvo el error Siendo dos equipos Cuando fundábamos Por ascensos Y demás De la famosa tercera división A la segunda De aquella época De empezar a apostar Por traer gente de fuera Y no tener O no dar valor A la de casa Y ahora nos pasa igual Pero es que vuelve a haber Un poco Y a título particular Está siempre La apuesta de este año Venía clara Por el tema y demás Pero Todo el público Es capaz de entender Esta apuesta A priori Es decir Si yo le digo a Gandía Antes de la campaña de asociación No va a haber extranjeros No va a haber En una situación normal Obivémonos de COVID Y olvidémonos de todo No va a haber extranjeros No va a haber extranjeros No va a haber no sé qué Voy a seguir teniendo Esa masa de socios Fiel Como he tenido hasta ahora O esa masa de socios Me exige tener Tener espectáculo Un equipo luchando Siempre arriba Tú tienes una masa de socios Esto como los votantes De los partidos políticos Tienes una fiel De 200 estaciones Pero luego tienes Una masa fluctuante Que van donde va la gente Si yo me voy a buscar Sponsors Y le digo que no Mira Soy el Gandía Que lleva Tres fases de ascenso Que lleva un ascenso a plata Que lleva jugando siempre Fase clasificación Eso el sponsor Lo puede ver atractivo Si a lo mejor No voy al sponsor Y le digo Mira Somos un equipo Con todo el orgullo De mitad tabla De gente joven Gente de casa Y demás Es igual el sponsor ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Ahora mismo no lo sé Lo que sí que sé Es que A veces como directiva No estamos siendo capaces De incrementar Ese nivel de ingresos Para tener mayores 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 retos Más posibilidades Más posibilidades De deportivas Que igual es un fallo De esta directiva Aún así Estamos hablando Que ahora mismo En el equipo de ahora Está Alan Sergi Unai Bueno Darí Muñoz Que es canterano Se fue y ha vuelto Y Joan Hernández Que es la mitad Del equipo De la cantera Si contamos a Alan Y que ha estado dos años fuera Y ha vuelto Sí Pero vuelvo a decir No es lo ideal Cada año Cinco o seis jugadores Nuevos De integrar Porque Vosotros no sabéis Si estáis en el deporte A veces tan importante Es la calidad Como la química De ese equipo Que puede estar Un fantástico jugador Que no cuadre O que no se integre Y ser una rémora Para el resto Es importante mirar A veces La calidad humana Son muchos factores A la hora de hacer Un fichaje Son muchos factores Vamos hablando Del tema del dinero El tema de que Te puedas acoplar o no El tema de que El entrenador Ese tipo de jugador Le guste Porque una cosa Es que Hagas un equipo Y que el entrenador Se acople A que ese equipo Más o menos Está hecho Pero si van añadiendo Cada año Jugadores nuevos Se tendrán que acoplar Ellos Un poco A la filosofía Del entrenador O a la filosofía Del club Que no es fácil Y creer en esa filosofía Porque ahora Les hemos podido demostrar Yo entiendo Que hubieran jugadores Donde El otro día El sábado Estuve hablando con ellos Y les decía Mirad El primero que os ha fallado Ha sido yo este año Yo Convenzo a muchos jugadores En verano Una por Gandía Dos por el público Para ellos Jugar en Gandía Para cualquier jugador De Valencia Jugar en Gandía Es un aliciente Cualquiera No he contado con nadie Que me haya rebatido Ese supuesto Y un equipo Que está jugando siempre Fase de ascenso Posibilidad de fase de ascenso El primero que os ha fallado He sido yo Pero También creo que Que os hemos demostrado Que creyendo En el trabajo Que está realizando Víctor de mano Y creyendo En lo que Nosotros hemos creído En vosotros Este equipo Va a llegar Aún más lejos Yo lo que le pedía O sea Hasta ahora también Hemos tenido la Suerte y desgracia De no tener público No hay presión No hay tanta presión No hay apoyo Lo mismo Lo hemos hecho Lo mismo O sea que es mejor Una cosa o la otra Ahora parece que Con un poco de suerte Vamos a conseguir Tener público otra vez 150 personas Confiamos en que ¿Para cuándo creéis? Pues nos falta Pendiente que el ayuntamiento La chenita dice Que hay máximo 150 Falta que el ayuntamiento Que es libre Como propietario de instalación De ajustarse O reducir ese aforo Que nos diga exactamente Cuánta gente ¿No? Ahora volveré a 150 contando Los jugadores Y los técnicos Y todo creo 150 asistentes Al pabellón Quiero pensar Que jugadores Entrenadores Y árbitros No cuentan Con eso Pero bueno Pues ha sido una sorpresa Una agradable sorpresa Pues como ya sabes Mis horarios Tú mandas Pues a las 4 de la tarde Dejamos por la ventana Mil gracias a Salva Omar Director deportivo Nosotros ponemos La mañana Pues Vale Ha pasado volando ¿Eh? Además te agradezco Que me hayas hecho recordar Porque Ha pasado volando Sí A la gente le gusta eso Porque no tenía No tenía No tenía ¿Qué? Solo te agradezco Siapa se volando Sí Buf 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 Buf